¿Qué es la Feria del Libro? Y mañana, como actividad central, tenemos la presentación de la reconocida escritora de literatura infantil y juvenil, Silvia Yuger, así que esperamos a la comunidad para conocerla, que vale la pena por toda su obra. ¿Qué va a estar haciendo Silvia y en qué horario se va a estar presentando? Silvia se va a presentar a las 4 de la tarde en una actividad llamada Silvia Junta Preguntas, haciendo alusión a su obra Oliverio Junta Preguntas. Y bueno, es una ronda de preguntas que los alumnos y el público asistente le va a hacer a la escritora. ¿La idea es que participe del acto de apertura también? Y si podemos hacerla participar, sí, estaría viniendo a las 4 de la tarde, así que a lo mejor ya llega con el acto avanzado, sí. Pero bueno, si puede participar, como nos sería un gusto contar con ella. Bueno, contanos así, vemos que son muchísimas las actividades, pero algunas que nos puedas recomendar o que les puedas contar a la gente. Bueno, tenemos muchas actividades para alumnos de escuelas primarias, secundarias, los chicos tienen una actividad muy interesante para el día, habíamos dicho, chicos. Miércoles a la mañana. Miércoles a la mañana. A ver, Karina te cuenta. ¿Qué tipo de actividades? El miércoles por la mañana es el café literario, dulcinea, el aroma de las letras, y por la mañana va a ser para los chicos de primario y secundario. Se van a contar cuentos y se los va a hacer participar de actividades y por la tarde para adultos y va a estar la profesora Isabel Bruch presentando su libro. Después, ¿qué otro tipo de actividades? Otra actividad muy interesante e innovadora es la BBTK a cargo de Mariana Varela y las alumnas de segundo año de inicial. Así que ahí invitamos a las mamás y a los papás y abuelos y tíos que tengan chicos de 0 a 2 años para hacer actividades de estímulo, para formar futuros lectores. Contanos un poquito de qué se trata esto de la BBTK, algo estuvimos viendo en internet. Sí, y la BBTK es una serie de actividades que se realizan en un lugar adecuado para los niños y que estimulan todo lo que tiene que ver la sensibilidad y que eso también propicia la formación de lectores. Entonces se pone a los chicos muy chiquitos en contacto con los libros, en contacto con canciones, con relatos, y eso va a desarrollar futuras habilidades. ¡Gracias!